Y usted es la mujer más hermosa que haya visto jamás. Bailar con usted es mucho más de lo que habría podido desear. Desde el primer momento en que la vi, yo la deseo, Elena. ¿Puede un médico amar a una mujer? La respuesta no puede ser más contundente. Sí. ¿Puede un médico cuidar de ese amor? La respuesta dependerá, a lo mejor, del tiempo que dedique a sus pacientes, como le sucedió a Giuseppe Moscati, un doctor que consagró su vida al cuidado de los más pobres. El realizador italiano Giacomo Campiotti narra la historia de un hombre de clase alta interpretado por Beppe Fiorello que antepone día y noche los enfermos incurables a su vida privada. Tanto es así que sufre el rechazo de su enamorada Elena, interpretada por Cassia Smuniac. Si me quieres, demuéstramelo. Ese Moscati no sabe nada de buenas costumbres ni del decoro. Llevado a los altares por el papa Juan Pablo II, el doctor Giuseppe, como le llamaban en Nápoles, fue uno de los personajes más queridos a principios del siglo XX. Allí su corazón se partió en dos, se quedó sin el amor terrenal y se casó con los más pobres. Moscati se dejó el cuerpo y el alma por su vocación. Cada uno tiene la libertad de seguir una locura en lugar de la verdadera profesión médica. Pero si le gusta tanto, ¡adelante! Es una invasión de saltamontes. Nina, ellos están condenados, Giuseppe. Nadie podrá sacarlos de sus apuros, nunca.